Son uno de los grandes atractivos de Osancáres. En concreto, las de Opior Nedo están declaradas paisaje pintoresco desde 1971 y bien de interés cultural desde los 90. La falta de ayudas para su mantenimiento podría condenarlas a muerte. Los vecinos solos, si no se les ayuda de distintas administraciones, es difícil aguantarlas porque es muy costoso. Pueñando mal de obra, pueñando a pala, comprando a pala, sobre 120-150 euros al metro cuadrado. En 2010 se eliminaron las subvenciones autonómicas para la restauración de las palozas. Este otoño, Xunta y Diputación acordaron una inversión de 260.000 euros para su rehabilitación, pero el dinero aún no ha llegado. Las administraciones pasan de la comarca, pasan de la comarca, importa, yo se impito esto. Te vas a los povos limítrofes, de otro lado de la serra, en Arraia con Galicia, y ves las palozas restauradas, ves servicios en los povos esos, Ano tras ano, a Comunidad de León, pues está metiendo cartos. Al no poder techar las construcciones, algunos propietarios recurren a métodos poco ortodoxos. Si no tienen ninguna ayuda, o se dejan caer o se aguantan de chapas, porque teño alguna por ahí en las otras aldeas, por ahí aislada, que si no fueran las chapas ya no existían. O Sancares teme que sus símbolos no aguanten otro invierno.